Pequeños y rockamos a lo grande Somos una banda muy alucinante Mío, Carlos, Matifus Hacemos líos para que apaguen la luz Mini Beat Power Rockers Superbebés al rescate Muy bien, pequeñines El tiempo de ver televisión se acabó Llegó el momento de una actividad Igual de divertida y súper emocionante ¡La siesta! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¿Aún con la tele apagada siguen cantando eso? ¡Buen intento! 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 ¡Ey! ¡Lo tengo, Super Baby! ¿Pero por qué la tele sigue aquí? ¡Pueden ver una aventura más de su programa favorito! ¡Pero qué imaginación! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon!